Sony anunció oficialmente que despedirá a un total de 5.000 trabajadores como consecuencia de sus planes de reestructuración de la compañía, entre los cuales han destacado la venta del negocio de computadoras Bio y la separación de la línea de televisores. Con estos movimientos, la japonesa espera amortizar las pérdidas estimadas en unos 11.000 millones de dólares para finalizar marzo de 2014. La empresa asegura que esta reestructuración además busca concentrar sus esfuerzos en el negocio móvil sobre teléfonos inteligentes y tablets. De los empleados que Sony dejará sin trabajo en todo el mundo, 1.500 están en Japón y los 3.500 restantes residen en el extranjero. Asimismo, la compañía nipona ha previsto que recortará la tercera parte de los gastos durante los próximos 15 meses. La especulada venta por parte de Sony de su filial de computadoras Bio ha sido confirmada por la compañía en un comunicado. El comprador de la marca de PC es Japan Industrial Partners. La compañía ha adelantado que el acuerdo con Sony se completará en marzo de este año, por lo que en este primer trimestre lanzarán los últimos equipos Bio de Sony. En cuanto a su negocio de televisores, Sony ha anunciado su intención de convertirla en una división totalmente independiente para julio de 2014.